Bienvenidos a este séptimo episodio de La Villa del Capitán. No quiero empezar el episodio sin antes agradecerle a todas esas personas que comparten, le dan like y poco a poco están administrando y suministrando este contenido a diferentes personas. Estamos llegando a más personas, eso es algo súper importante para nosotros como página. Solo les recuerdo, se puede suscribir, puede darle like, puede darle compartir a este video o a cualquier otro video de la página. Fantasy Baseball Edition, los lives de Charlie después de los juegos de Bayamón o Alpirrata del Corazón que sale todos los sábados. Importante, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere preguntar algo sobre cualquier juego, pues puede dejarlo en la caja de comentarios en este video o en cualquier otro video hacer la pregunta y nosotros con mucho gusto le vamos a estar contestando a la brevedad posible. Vamos a pasar entonces a hablar de los capitanes de Arecibo. Esta semana fue una semana un poco complicada. Fueron tres derrotas consecutivas y fue complicada desde el inicio. Antes de yo saber que eran tres derrotas, era complicada para mí en el sentido de que eran tres partidos en cuatro días. Y no eran solamente que fueran tres partidos, es contra quién eran esos partidos y lo que se jugaba en esos partidos. Jugar contra Bayamón y contra Quebradías corridos es algo que para mí sencillamente es un poco ilógico. Pero el calendario que le tocó a Arecibo es lo que la liga dictó desde el principio de temporada. Eso hubo una semana complicada para el equipo de Arecibo, tanto por lo que significaban los juegos como por lo duro que eran los juegos. Tres de los dos juegos fueron de visita. El último juego fue en Mayagüez, un juego donde ahorita voy a estar hablando un poco más de ello, pero lo perdimos en un solo quarter. Todos los demás periodos o fueron cerrados o los dominamos, pero ese quarter fue demasiado la diferencia. Vamos a pasar rápido a hablar de lo que es el juego de Arecibo. En este juego de Arecibo y Bayamón fue un juego complicado para el equipo de Bayamón. En la primera mitad, luego en la segunda mitad se hicieron los ajustes y pudieron dominar al equipo de Arecibo. Un equipo de Arecibo que tuvimos demasiados T-Novel. Fueron 20 T-Novel, como hablamos después del juego en el live de Charlie, que está aquí en la página. Fue un juego demasiado complicado. 20 T-Novel son muchos. Nos hicieron 29 puntos por esos T-Novel. Nos hicieron 41 puntos en Fast Break. Muchas veces yo decía que eran problemas en transición defensiva, pero muchas veces eran esos T-Novel, pases malos, que creaban oportunidades 2 contra 1, 3 contra 1, o simplemente un lay-off solo del jugador de Bayamón. Era muy difícil y fue muy difícil todo el juego, mantenernos cerca en esa segunda mitad y fue por eso. Mucho T-Novel y mucho tiro desesperado. Mucho tiro contested, como yo le digo, bien defendido. Y pues el poco movimiento de balón y el poco cuidado del balón nos llevó a perder esa segunda mitad 35 a 55. Cuando venimos a ver esa primera mitad, Bayamón, bueno, el equipo de Arecibo, perdonen, la domina por 6 puntos. Luego, en la segunda mitad, perdemos por 20. Gracias a un último quarter, ¿verdad?, completamente desastroso. El juego estaba cerca. Realmente, al comenzar el último periodo, Arecibo solo se encontraba por 2 puntos abajo. Pero, un último quarter, ¿verdad?, donde el equipo de Arecibo comenzó lento, ¿verdad? Comenzó con varios T-Novel, varios tiros innecesarios. Y cuando digo innecesarios, ¿verdad?, digo tiros malos, tiros que la defensa estaba ahí, fueron bien defendidos. Pues provocaron, ¿verdad?, que el equipo de Bayamón se fuera en escapada. Y provocara, ¿verdad?, un juego abierto en donde, al final, Arecibo anotó varios canastos. Pero terminó, ¿verdad?, de doble cifra. Doble dígito por 14 puntos la derrota. Fueron 56 puntos en la pintura que nos anotaron versus solamente 42 de nosotros. Esto es algo que la mayoría de los juegos, Arecibo domina, ¿verdad? Algo común que un equipo domina, Arecibo en la pintura. Pero, como hablé en la reacción de pospartido en el live de Charlie, tenemos problemas, ¿verdad?, con Thomas Robinson. Porque sí, Thomas Robinson, pues, recoge su rebote ofensivo y nos da sus puntitos. Pero no es una presencia defensiva. Entonces, cuando ya tú tienes un Paris Vaz, que no es un jugador completamente defensivo, ¿verdad?, que no es un defensive stopper. Solamente tienes a Víctor Leach en el perímetro, ¿verdad?, que puede hacer un buen trabajo en defensa. Pues tú necesitas a alguien en la pintura que haga el trabajo y que pueda, ¿verdad?, no digo bloquear 5 o 4 tiros por juego, pero sí, ¿verdad?, cambiar tiros y hacer la vida un poco más complicada en la pintura al rival. En este juego solamente tuvimos 3 jugadores a doble figura, 17 puntos de Paris Vaz, 14 de Robinson, 10 puntos de Jonathan. Como hablé, ¿verdad?, en el live por partido de Charlie, fue un partido sumamente complicado para Walter Hodge. Le pusieron diferentes cuerpos, lo defendieron de diferentes maneras. El pick and roll, ¿verdad?, pues, lo defendieron todo el tiempo, ¿verdad?, casi doblándolo. O muchas veces lo switchaban. So, mantuvieron inestable a Walter. Y eso, ¿verdad?, pues, también mantuvo inestable la ofensiva de Arecibo. Pasando entonces al juego entre Quebradilla y Arecibo, un juego donde hay que recalcar, ¿verdad?, que Víctor Linn y Willy Rodríguez jugaron o vieron acción en el partido. Pues, Quebradilla simplemente nos dominó, ¿verdad?, otra vez en esa segunda mitad difícil. 65 puntos en la segunda mitad son demasiado, ¿verdad?, anotamos 58 puntos en la segunda mitad. Pero cuando tú permites, ¿verdad?, sobre 60 puntos en una mitad, pues, es muy complicado para el equipo, ¿verdad?, pues, poder competir porque son demasiados puntos permitidos. Fue un juego cerrado nuevamente por los primeros tres periodos. El equipo de Arecibo se encontraba solamente uno abajo al culminar el tercer periodo. Pero, ¿verdad?, fue ese cuarto cuarto, el histórico explosivo de Brandon Knight, en el cual anotó 28 puntos en el cuarto periodo, pues, que llevaron a Quebradilla a la victoria y a Arecibo a su segunda derrota consecutiva. Como dije, ¿verdad?, y como mencioné en el análisis del juego anterior, fueron problemas para cerrar el partido y no fueron problemas ofensivos, ¿verdad?, son más problemas defensivos. Cuando tú permites que un solo jugador anote 28 puntos en un solo periodo, pues, eso demuestra, ¿verdad?, los problemas defensivos que tú tuviste. Jugamos zona, entonces, ven a Brandon Knight solo, ¿verdad?, o en la pompa, entonces, en vez de salirle a Brandon Knight, y negarle el pase, pues, le salíamos, ¿verdad?, a cualquiera de las dos alas. Y entonces, cuando volvía el balón a Brandon Knight, estaba completamente solo. Y aunque sí, muchos de los triples fueron de lejos, ¿verdad?, fueron de tiros de NBA, ¿verdad?, que todos sabemos que la línea de NBA está un poco más atrás, un poco más lejos. Pero, un jugador, ¿verdad?, que jugó NBA, que tiene ese range, y al estar tan caliente, había que salirle. Realmente fueron muchos tiros solos, ¿verdad? Otros tiros fueron completamente defendidos, simplemente buena defensa, mejor ofensiva. Pero, muchos de los triples de Brandon Knight en ese último par, ¿verdad?, fueron completamente abiertos. Como ya les mencioné, 65 puntos en la mitad, en la segunda mitad, perdón, son demasiados puntos permitidos. Y otra cosa que quería mencionar, ¿verdad?, fue el 20-31 del tiro libre. O sea, fallamos 11 tiros libres en un juego cerrado, ¿verdad? No se van a meter todos los tiros libres, pero fallar 11 tiros libres en un juego, ¿verdad?, donde, pues, se pierde por 10 puntos, es un juego complicado, porque, ¿verdad?, yo no voy a pedir que anoten los 31 tiros libres, pero sí, si tú te ibas de 25-31, 26-31, pues, había mayores posibilidades, ¿verdad?, a la victoria. Otra cosa que quería recalcar, son solamente los 34 puntos en la aventura. O sea, cuando tú estás contra un equipo que no tiene a su mejor defensor en la pintura, que es Hassan Waysay, ¿verdad?, pues, yo esperaba que el equipo de Arecibo dominara esos puntos en la pintura. No ampliamente, ¿verdad?, porque veníamos de un back-to-back, y siempre que tú juegas un back-to-back, ¿verdad?, pues, es complicado en la liga. Imagínense, entonces, tener que jugar contra los dos líderes de las secciones, contra Payamón y contra Quebradillas, back-to-back, pues, se vuelve un poco más complicado. Pero, solamente 34 puntos en la pintura, entiendo que es muy poco. Y no sacamos ventaja en la pintura. Nosotros anotamos 34 puntos, el equipo de Quebradillas anotó 34 puntos. So, realmente, si tú me dices que es un juego sin Hassan Waysay, yo solamente voy a anotar 34 puntos en la pintura, pues, yo te digo que el equipo de Arecibo perdió. Pues, realmente, ¿verdad?, no hubo dominio en un área donde se supone, ¿verdad?, que como equipo tú dominaras. Pasando, entonces, ¿verdad?, a los mejores anotadores, tuvimos 23 puntos de Brandon Bass, 22 de Walter Hodge, 18 de Jonathan, y 12 de Thomas Robinson. Pero, ¿qué pasa? Son cuatro jugadores a doble figura. Eso es, ¿verdad?, es bastante colectivo. Pero, cuando tú permites los 50 puntos de Brandon Knight, ¿verdad?, pues, es algo histórico. Pero, cuando tú termines, tú permites 20 puntos de Carlos Emory, 16 puntos de Willow Cruz, 11 puntos de Melsan Bass, pues, se te hace complicado ganar, porque entre ellos, ¿verdad?, hay 47 puntos, entre Emory, Willow Cruz y Bass, sobre esos cuatro jugadores, ¿verdad?, si queremos añadir a Brandon Knight, anotaron casi 100 puntos de los 113 que anotó el equipo de Quebradilla. So, ¿verdad?, es un poco complicado tú ganar un partido donde, entonces, no dominaste la pintura y permitiste, ¿verdad?, que los extra gómez, tú sabes que Brandon Knight iba a tener un gran partido porque no está guay, se hizo todos los tiros, ¿verdad?, y van a caer en Brandon Knight, pero permitir 20 puntos de Carlos Emory, 16 de Willow Cruz y 11 de Melsan Bass, pues, es igual a una derrota, realmente. Finalmente, pasamos, entonces, al juego de Arecibo en Maya West. Hay que recalcar que en este partido, ¿verdad?, no jugó Paris Bass ni jugó Willys Rodríguez. Entiendo que lo de Paris Bass, ¿verdad?, es más por descanso. Tuvo dos juegos back-to-back en donde jugó sobre 33, 34 minutos. So, tú tampoco quieres, ¿verdad?, sobrecargarlo de minutos y que eso, ¿verdad?, pueda crear una lesión en el hamstring, en la ingle o en cualquier otra parte, ¿verdad?, que sea difícil luego de recuperar. So, para mí, ¿verdad?, antes de yo conocer el resultado del partido, pues, era razonable el descanso a Paris Bass. Fue un partido, ¿verdad?, donde el equipo de Arecibo dominó el primer parcial por dos puntos, pero, luego de eso, mala transición defensiva y un juego errático en ofensiva provoca, ¿verdad?, un 11 a 34 en el segundo periodo. Cuando a ti te sacan 23 puntos de ventaja en un solo periodo, pues, es muy difícil volver a juego, ¿verdad?, porque tendrías que te ir a alguna segunda mitad, como quien dice, a la perfección, tanto en ofensiva como en defensa, porque entonces tienes que recuperar esos 20 puntos que perdiste, pero no puedes permitir, ¿verdad?, que ese equipo local, como era Mayagüez, ¿verdad?, pues, terminara los periodos tan cerca a ti y tú no pudieras, ¿verdad?, cerrar ninguno de esos periodos con un margen abierto. La segunda mitad, aunque sí el equipo de Arecibo la dominó por 11 puntos, pero fue una segunda mitad en donde entonces vuelven y nos anotan sobre 50 puntos o 50 puntos, como en este caso, y, ¿verdad?, complicado tú poder sacar 20 puntos o más en una mitad cuando te anotan 50 puntos. Como les dije, fue un juego donde Arecibo dominó de los cuatro periodos, Arecibo dominó tres. Arecibo ganó tres periodos, solamente perdió uno, pero ese uno que perdió, ¿verdad?, lo perdió por demasiada diferencia de puntos, ¿verdad?, un 11 a 34, son 23 puntos de diferencia y es por eso, ¿verdad?, que perdemos el partido. Hay que darle crédito al equipo de Mayagüez, ¿verdad?, un equipo que sabía que el equipo de Arecibo no tiene un rim protector y juega tres juegos en cuatro días, ¿verdad?, tienen las piernas cansadas y es un equipo entrado en edazo, aprovecharon, corrieron, corrieron y corrieron y pues les bastó con ese segundo periodo, ¿verdad?, para luego entonces mantener los cuáres cerrados y poder sacar la victoria. Por el equipo de Arecibo, ¿verdad?, solamente provocamos seis tenovers, ¿verdad?, cuando tú quieres ganar un juego, tú tienes que hacer que el rival se equivoque y no es verdad que vas a provocar 15 o 20 tenovers, pero sí tienes que hacer que el rival bote o pierde el balón por lo menos diez veces o más porque un partido donde un equipo bote menos de diez veces el balón son altas posibilidades para que ese equipo, ¿verdad?, se lleve la victoria. Obviamente, al ser solamente seis tenovers, solamente provocamos diez puntos de esos seis tenovers y en ese juego solamente anotamos seis triples. Cuando no está París-Bas, pues entonces tú esperas, ¿verdad?, que haya más movimiento de balón que lo hubo, ¿verdad?, hubieron varias asistencias, pero solamente anotamos seis triples y pues es complicado ganarle a un equipo de Mayagüez, perdónen, que corre tanto, ¿verdad?, que está de local cuando tú solamente anotas seis triples en 21 intentos y tiras para un pobre, ¿verdad?, 29% del triple. Por otra parte, si no vas a provocar tenovers o, ¿verdad?, no provocaste tenovers en el juego, si quieres tener opciones a la victoria, pues entonces tienes que disminuir los tenovers. Pero cuando tú cometes 16 tenovers y solamente provocas seis, pues eso es otro signo de que, ¿verdad?, era casi una derrota segura porque son 10 tenovers de diferencia y que con que ellos capitalizaran cinco de esos 10 tenovers de diferencia proponiendo, ¿verdad?, que todos los canastos fueran de dos puntos, pues entonces ya tienes los 10 puntos que tú provocaste de los tenovers de Mayagüez en solamente cinco de los 16 tenovers que tú, ¿verdad?, que a ti te causaron. Viendo a los mejores anotadores del partido, tenemos a Víctor Liss con 16, a Jonathan con 17, al rookie Joshua Colón que solamente en seis minutos, ¿verdad?, en ese último periodo anotó 14 puntos. Joshua es un jugador, ¿verdad?, un guard, un point guard, que en el equipo pues no tiene muchos minutos de juego porque el equipo, ¿verdad?, está lleno de point guard, tiene a Walter, tiene a Dennis, tiene a Christian, pero, ¿verdad?, dentro de todo lo negativo de este juego, pues es bueno ver a un rookie como Joshua tener, ¿verdad?, varios minutos de juego y que pudiera producir, ¿verdad?, con 14 puntos. Yéndose perfecto de la línea de tres, entiendo que fueron dos triples y de campo, ¿verdad?, entiendo que tiró más o menos un 6 de 6 y fue el tiro libre también anotoso, un juego, ¿verdad?, donde para el equipo agresivo, pues eso puede ser algo positivo ver a Joshua, ¿verdad?, que aunque no ha tenido muchos minutos esta temporada, pueda producir cuando se trae a juego. Finalmente, ¿verdad?, con 10 puntos terminaron tres jugadores del equipo, tanto Walter como Robinson y como Debon Collier. Yo quiero ahora, ¿verdad?, pasar a hablar sobre el efecto de Thomas Robinson en el equipo y su tiempo de juego. Yo entiendo, ¿verdad?, que Thomas Robinson se está acostumbrando al sistema de juego de agresivo, que, ¿verdad?, es un juego completamente diferente a los otros equipos que él haya estado, pero para mí es inaceptable que solamente juegue 15 minutos, 15 minutos 28 segundos contra agresivo, contra Bayamón, 20 minutos contra el equipo de Quebradillas y solamente 17 minutos 47 segundos contra el equipo de Mayagüez. ¿Y por qué menciono esto? Si tú traes, ¿verdad?, un refuerzo nuevo es para que juegue un poco más. Yo entendía que Thomas Robinson iba a jugar entre 23 a 25 minutos y entonces Debon Collier iba a coger esos 15, 14, 13 minutos, ¿verdad? Y entonces iba a poder jugar él. Pero no estoy viendo eso, ¿verdad? Estoy viendo que Thomas Robinson está jugando entre los 16 a los 18, 19 minutos y entiendo que eso es muy poco tiempo para él en cancha, ¿verdad? Que aunque no es una presencia defensiva, pues entonces ¿por qué no lo estamos usando más, ¿verdad? porque Willy Rodríguez tampoco es que es una presencia defensiva, Debon Collier tampoco es que es una presencia defensiva, eso aún no entiendo ¿verdad?, por qué no se está usando más, por qué no se le está dando más cancha y ¿verdad? Provocando faltas en los jugadores contrarios, pues realmente es un jugador ofensivo que cuando le da el balón, ¿verdad?, él va a conseguir un canasto o va a provocar faltas personales en la defensa contraria, en la mayoría de los grandes, ¿verdad?, del equipo contrario. So, es algo, ¿verdad?, que he visto durante la semana pasada, aunque, ¿verdad?, sufrimos 3-0, pero tuvo poco tiempo de juego y esta semana otra vez, ¿verdad?, pues muy poco tiempo de juego. So, esa parte, ¿verdad?, no me está gustando mucho, está jugando, a mi entender, menos minutos de lo que yo esperaba, pero realmente, ¿verdad?, yo no soy coach, solamente, ¿verdad?, estoy analizando los juegos. So, eso, ¿verdad?, son decisiones de los coaching staff. Otra cosa que estoy viendo y me está preocupando, y lo quería traer, ¿verdad?, como un tema del podcast, son los problemas en la segunda mitad de los partidos, y no son problemas ofensivos, ¿verdad?, porque este equipo, pues tiene el calibre ofensivo, tenemos demasiados jugadores que pueden anotar el balón, pero estoy viendo problemas en el lado defensivo, ¿verdad?, son 55 puntos permitidos de Bayamón, son 65 puntos permitidos de Quebradilla, y son 50 puntos permitidos a Mayagüez solamente en la segunda mitad. Y esto, ¿verdad?, pasa porque no está habiendo ajustes en esa segunda mitad. Cuando tú tienes una buena primera mitad, ¿verdad?, permites pocos puntos, pero tienes una segunda mitad en donde luego de el equipo contrario hacer sus ajustes, tanto ofensiva como defensivamente, te dominan en el lado ofensivo, ¿verdad?, pues ya entonces yo pienso y, ¿verdad?, no es que le esté echando la culpa completamente al coaching staff, pero sí debe caer una gran parte, ¿verdad?, de esa culpa en el coaching staff, porque es difícil tú ganar el partido cuando, ¿verdad?, en los tres partidos de esta segunda mitad permitiste 50 puntos o más en ese tercer y cuarto periodo. Es eso ahí, ¿verdad? Una opción que yo pienso que podría ayudar al equipo sería, ¿verdad?, ya traer un refuerzo defensivo en la pintura, porque estamos viendo, ¿verdad?, que Debon Collier, Willy Rodríguez, Paris Bass y nuestro refuerzo Thomas Robinson, pues no están dando resultados a nivel defensivo. A nivel ofensivo, pues sí estamos anotando que debemos estar, ¿verdad?, entre los primeros cuatro equipos a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo nos estamos viendo mal y es porque, ¿verdad?, podemos defender en el perímetro, pero nos llegan al canasto y no hay una presencia defensiva, ¿verdad? Y como vuelvo y repito, no es que bloquee tiros, no es, ¿verdad?, que dé cinco o seis tapones por juego, pero sí que cambie esa florel, que lo vean a él llegando en ayuda defensiva y que la cuida, ¿verdad?, una que otra las puedan fallar porque, ¿verdad?, tienen miedo de que esa persona que venga atrás me dé un tapón o yo sé que él está allá atrás y tengo que cambiar mi forma, ya sea en la florel o sea en la guira, y provocar, ¿verdad?, un bajo por ciento de efectividad en la pintura, que no es lo que estamos viendo, ¿verdad?, en estos últimos seis, siete juegos del equipo de recibo en donde, ¿verdad?, en estos últimos seis juegos estamos jugando para 500, jugando para 3 y 3. Dejando eso claro, pues voy a pasar, ¿verdad?, a lo que es el capitán de la semana. El capitán de la semana sin duda, ¿verdad?, debe ser Jonathan Rodríguez, fue el jugador más consistente del equipo de recibo, fue el único jugador, además de Thomas Robinson, que promedió, promedió, perdón, estuvo en doble figura en los tres partidos, en el primer partido contra Bayamón anotó 10 puntos, en el segundo partido contra Quebradilla anotó 18, y en el tercer partido contra Quebradilla, además de que jugó los 40 minutos, perdón, contra Quebradilla, no, perdón, contra Mayagüez, además de que jugó los 40 minutos, ¿verdad?, tuvo 17 puntos y 13 rebotes. Es por eso, ¿verdad?, que es merecedor del capitán de la semana, en donde tuvo promedios de 15 puntos por partido y 9 rebotes por partido en estos, ¿verdad?, en estos tres juegos. Y aunque fueron tres derrotas, ¿verdad?, fue el jugador más sobresaliente y más consistente del equipo de Arecibo. Finalmente, les quería hablar un poco sobre los juegos de esta próxima semana. Esta próxima semana solamente tenemos dos juegos, ¿verdad?, de una semana un poco más relax, de más descanso, en donde, ¿verdad?, se pueden recuperar los jugadores un poco más que tener tres juegos en cuatro días. Los juegos para esta próxima semana son el martes 9 de mayo versus Mayagüez, jugamos de local, ¿verdad?, en Arecibo. Podemos sacarnos rápidamente de esa espinita de la última derrota contra Mayagüez, allá en Mayagüez. Luego, el jueves, 11 de mayo, jugamos versus Humacao, en Arecibo también. Esta semana, ¿verdad?, tenemos dos jueguitos de locales en Arecibo, los cuales espero que sean dos victorias para entonces poner ese récord en 12 y 9 si sacamos esas dos victorias. Y tendríamos un tercer juego, pero eso ya caería, ¿verdad?, para la semana que viene. Sería lunes, 15 de mayo en Mayagüez. ¿Verdad?, eso yo voy a estar cubriendo los tres partidos en el próximo episodio, tanto el juego contra Mayagüez en Arecibo, como el juego Dumacao en Arecibo, y ese último juego, 15 de mayo, de Arecibo en Mayagüez. Sería bueno, o, ¿verdad?, sería excelente tener una semana de 3 y 0, luego, ¿verdad?, de tener tres derrotas consecutivas, y entonces poner ese récord de Arecibo en 13 y 9. Otra, ¿verdad?, otra opción sería terminar con 2 y 1, que sería, ¿verdad?, poner ese récord en 12 y 10 y ir escalando posiciones, ¿verdad?, ya la primera posición está un poco complicada, está casi a cuatro partidos quebradilla, y, ¿verdad?, con la serie particular a favor el 3 a 1 en contra de Arecibo, pero, ¿verdad?, esa segunda posición no estaría nada mal, está bastante cerca, solamente a dos juegos, entiendo, ¿verdad?, que todavía nos faltan entre dos, creo que dos juegos todavía contra el equipo de San Germán, so, está, ¿verdad?, una posición alcanzable, está cerca, y es importante, ¿verdad?, despegarnos de Mayagüez, que ahora mismo Mayagüez está solamente a un juego de nosotros, luego, ¿verdad?, de esta desastrosa semana donde culminamos con tres derrotas, so, ganar estos dos partidos a Mayagüez y, ¿verdad?, ganar ese partido en casa contra Macau sería algo muy bueno para el equipo, sería devolver la confianza, ¿verdad?, estamos 0-3 en estos últimos tres partidos, tres derrotas consecutivas, un momento difícil de la temporada, so, importante, si podemos sacar esas tres victorias consecutivas y entonces cambiar la mentalidad, ¿verdad?, y la opinión, porque realmente, ¿verdad?, pues ya hay mucha gente diciendo que el equipo de Arecibo, pues, está fuera de contienda, que está muy viejo, que tres derrotas consecutivas, que no se ven bien y todo esto, pero, ¿verdad?, le toca al equipo de Arecibo, entonces, esta semana, cambiar esa narrativa y empezar a tener más victorias que derrotas en el próximo mes y medio, ¿verdad?, que es lo que queda de temporada. esto sería todo de mi parte, fue un placer, chequeamos.